Cuando llega la tarde Se oye su caminar Suave, triste y desfalso Llega a la ciudad Clamando su hábitat Clamando su voz que va Clamando suerte a aquel cacique está Cantando himno de paz Danzando ritmo de paz Manso y bravillo que corriendo está Cuando llega la tarde Se oye su caminar Suave, triste y desfalso Llega a la ciudad Lalaveando a Dios Tupac Edición de libertad Grita un desespero A la soledad Regando con lágrimas Llama a las ánimas Solo y sonrío Deja la ciudad Peina o majicuai Umiñan de pecué Uje y jacaneo Ogueru neabeí Uraje imbewe cacú Quiero que marangacú Tu pañan de yarate O niembóe Y lleve cuéraru Hoy portavillita Tu pañan de yarate O majicuai La alaveando a Dios Tupac Edición de libertad Grita un desespero Llega a la soledad Regando con lágrimas Llega a las ánimas Solo y sonrío Deja la ciudad Solo y sonrío Deja la ciudad Deja la ciudad Solo y sonrío